Son sitios desde donde se sigue delinquiendo, que no son sitios de resocialización, sino que son universidades del crimen, que son el máximo foco hoy de extorsión para todo el país, para sectores económicos, para personas naturales, y que justamente eso demuestra nuestra preocupación. Y por eso yo sí planteo que las entidades tienen que ser revisadas. Si las entidades no cumplen con su función, jamás generalizando, porque hay gente que cumple bien su función, pero si hay corrupción que no se ha podido extirpar, donde vemos una entidad con 86 sindicatos, el único sindicato armado del país, donde ocurren muchas irregularidades dentro de las cárceles, si es un tema del que se debe hablar. Es que claro que hay que hablar de lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios. O es que nos pare de poquito lo que ocurrió la semana pasada. Ahí se ve que también hay complicidad dentro de este fenómeno. Doctor Federico, cuando usted dice que Petro, perdóneme, le insisto, cuando usted dice que Petro no tiene la autoridad moral para dirigir este país, ¿cree usted que es mejor que él dé un paso entonces al costado y en vez de seguir en esta polémica o en este escándalo de darle beneficios a los demás? Mire, no lo va a hacer porque ellos no tienen vergüenza. No lo va a hacer porque no tiene vergüenza. Y ya quedó demostrado la semana pasada por ellos mismos lo que querían hacer con el país. Lo que no se dieron cuenta es que los cogieron con las manos en la masa. Y ahora tratan de disculparse diciendo que esto es un entrampamiento y que son los medios de comunicación. No, es que él mismo le dio las declaraciones a medios de comunicación como la W, donde dijo para qué había venido su hermano acá a hablar con Iván Moreno y que si habían hablado del tema de rebaja de penas y del tal famoso.